¡Suscríbete al canal! ...espacios de elección en la política. Regular el consumo y comercio del cannabis para uso recreativo en adultos divide opiniones en el debate de hoy. Representantes piden investigaciones y soluciones por denuncias de irregularidades en la prestación del servicio de transporte aéreo. El Frente Parlamentario contra el Hambre se desplazó hasta la ciudad de Fusagasugá para escuchar a la comunidad. Noticias, Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes también somos mujeres. Esta vez nuestra crónica es desde la mirada de aquellas que dentro de este recinto ejercen profesiones distintas pero que desean tener participación política. Aquí les hicimos un homenaje especial. La lucha de las mujeres para ser escuchadas se remonta al año 1848 con la primera Convención por los Derechos de las Mujeres en Nueva York. En Colombia, solo a partir de 1952 las mujeres empezaron a tener voz y voto en las decisiones del país. En el 2023 son más las mujeres que luchan por sus derechos y por abarcar escenarios políticos. Como Olga Castellanos, maquilladora profesional en la Cámara de Representantes desde el 2005. El contacto con el mundo legislativo y el amor por su gente la impulsaron a lanzarse al terreno de la política. A mí me encanta todo este tema, poderle ayudar a la gente y aprovechando la oportunidad que estoy acá en el Congreso, con más vera lo estoy haciendo. La idea mía es lograr llegar al Consejo por Quipil para poder desde allá y desde acá poder ayudar a toda la gente de Quipil. Nació en Bogotá hace 51 años en un hogar tradicional y jamás pensó que maquillaría personajes tan importantes como presidentes y figuras públicas. Hay muchas senadoras, muchas representantes, las presidentas de las comisiones. Ella se postulará desde mayo para lograr el aval del Partido Liberal e iniciar su campaña política que verá reflejados sus frutos en octubre de este año. Lady Palacios fue concejal por Buenaventura y luchó por proteger los derechos de su comunidad. Yo fui concejal 2008-2011 y desde ese momento he seguido trabajando en la política, he estado metida con las comunidades y hoy aquí en el Congreso tratando de aportar un granito de arena para que las mujeres sigamos unificadas. Actualmente es asesora de la Comisión Legal Afro que trabaja los temas de las comunidades afrocolombianas y desde allí entrega un mensaje inspirador a las niñas que quieren luchar por sus sueños y seguir una carrera política. Le insisto mucho a nuestras niñas, nuestro futuro, a nuestras jóvenes que van creciendo, que estudien, que se preparen, que le dediquen tiempo y que conozcan su país, que conozcan sus territorios. Para ella su cualidad más importante es tener la capacidad de levantarse ante cada tropiezo que se le presenta en el camino. Creo que todas nos tropezamos en el camino, pero soy una mujer de muchas fortalezas y de muchas decisiones. Desde la Cámara de Representantes también existen otras mujeres como Vanessa Cala, asesora de la Secretaría General, quien desde su escritorio muestra interés por empoderar a mujeres que aspiran a asumir retos políticos. Les hago un llamado a todas las mujeres, las oportunidades están, simplemente salir a buscarlas, porque muchas veces el miedo no nos deja pasar esa frontera y no existe la frontera, la frontera es imaginaria. Vanessa, en el mes de la mujer, el representante por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, resaltó la labor de las mujeres de nuestra fuerza pública y radicó un proyecto de ley para su conmemoración anual. Melissa Pita tiene todos los detalles. Vanessa, Edwin y televidentes, muy buenas noches. El evento se llevó a cabo el pasado jueves 2 de marzo en el Salón Luis Carlos Galán. Para el representante José Jaime Uzcategui es importante resaltar la labor de estas valiosas mujeres que han servido a la patria por tantos años. Son miles de mujeres que desde el año 1976 hacen parte oficialmente de nuestras filas y que es importante hacerles este reconocimiento porque la mujer colombiana lo ha entregado todo por este país, también en el camino, en la carrera de las armas. En compañía del general Zapateiro, miembros de la fuerza pública y familiares del representante, se radicó también el proyecto de ley que busca exaltar todos los años al personal femenino de la fuerza pública. Para mí como representante de todas las veteranas es un honor que el honorable representante José Jaime Uzcategui y la doctora Paloma Valencia haya tenido en cuenta a la mujer policía, a la mujer militar para desarrollar esta actividad. Ay, eso es una felicidad grandísima el que nos exalten a nosotros la importancia de la mujer militar tanto en la actividad como en retiro. Fueron 22 años al servicio de la Policía Nacional, activa, pero es policía un día y se es policía toda la vida. Agremiaciones de personas que ejercen y defienden el trabajo sexual en el país pidieron no ser estigmatizados y que se les respeten sus derechos. Así lo manifestaron durante una audiencia pública. Desde el 2010 la Corte Constitucional reconoció que el trabajo sexual es un oficio que se ejerce de manera legal, sin embargo las denuncias de vulneración son constantes. Fue puñaleada, bañada en sangre, fue llevada a la policía, fue capturada y estuvo nueve días esposada en unas escalas sin ningún tipo de atención médica ni atención humana. Si tú tienes una falta, te enfermas, llegas 10 minutos tarde, ensucias, te cobran multas desde 50 hasta 100 mil hasta 150 mil pesos que son totalmente injustificadas. Por este motivo piden el cumplimiento de lo expresado por la Corte y que se garanticen sus derechos. Reconocer que ellas y ellos son trabajadores y que en ese sentido tienen derecho a salarios dignos, a protección social, ambientes laborales libres de violencia y acoso. Somos el país con más modelos webcam en el mundo, entonces al ser una completa realidad lo que estamos pidiendo son condiciones dignas para ello, que no ocurran todas estas cosas, que los estudios de modelaje webcam no se aprovechen de las circunstancias. Tenemos muchos vacíos legales y jurídicos que impiden que podamos acceder a este derecho plenamente, que no solamente implica reconocer el trabajo, sino que además de todo está vinculado con otros como el derecho a la salud, a la educación, incluso a la pensión. Desde la Cámara se hará el puente ante el gobierno y para el desarrollo también de las mismas leyes en favor de estas personas. Se buscarán los distintos órdenes, seguramente algunas serán por vía de ley, otras por la vía de decretos reglamentarios, pero será parte de los procesos que ellos mismos, que estas personas mismas, vayan construyendo. Vamos a defender que el trabajo sexual sea reconocido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, porque eso determinará si hay o no una política pública para proteger y garantizarle los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras en su mayoría. Precisamente desde las organizaciones de trabajadores sexuales están en la creación de un proyecto de ley que contemple todas las garantías para ejercer el oficio. Y hoy en la Cámara de Debate hablamos con los representantes Carlos Ardila del Partido Liberal y Luis Miguel López del Partido Conservador sobre el proyecto de ley que busca regular la venta de cannabis para uso adulto. Edwin habló con los representantes. Gracias Vanessa y televidentes, bienvenidos aquí a Cámara Debate. Hoy un tema de actualidad, cannabis de uso adulto, ¿por qué? Porque aquí en la Cámara de Representantes cursa una reforma constitucional sobre este tema. Y qué mejor que tener dos invitados, dos puntos de vista distintos. Primero el representante liberal del Puto Mayo, Carlos Ardila, y segundo el representante conservador del Departamento de Antioquia, Luis Miguel López. Vamos a entrar en materia de representantes porque la Corte Constitucional y hay también quienes consideran un contrasentido que se permita el porte y el consumo de dosis mínima de marihuana, pero que en este momento no esté regulada la venta, la comercialización, el tema de renta, doctor Ardila. Bueno, Edwin lo ha dicho con mucha precisión. Hoy en el país se permite consumir, se permite portar una dosis mínima, se permite autocultivar, usted puede cultivar marihuana en su casa para consumo, para su consumo, pero no se permite comercializar. Existe aquí una prohibición y esta prohibición y esta criminalización lo que ha permitido es que mafias y que actores ilegales terminen monopolizando un negocio como es el de cannabis. Doctor López, ¿cuál es su punto de vista? El enemigo no es el consumidor, el enemigo es el consumo que destruye familias, que destruye los sueños de los jóvenes. Y en ese sentido nos tenemos que enfocar también hacia allá, porque a mí me hablan de legalización, pero no me hablan de todas las familias destruidas, de todos los jóvenes que están perdiendo sueños por la realidad del consumo de las drogas y en este caso de la misma marihuana. Doctor Ardila, se plantea entonces la pregunta si este marco constitucional que se está creando y todo lo que ya se ha legislado abre la puerta, primero para cambiar, darle un vuelco a esa política de antidrogas, y segundo también la posibilidad o el peligro de que nuestros jóvenes terminen consumiendo otro tipo de drogas. Este no es un proyecto de acto legislativo pro consumo de cannabis, este es un proyecto de acto legislativo que busca con evidencia enfrentar la realidad. Y Luis tiene razón en esto, claro hay que hacerle frente al consumo, pero le hacemos frente en la medida en que regulemos, porque nosotros tampoco aspiramos a legalizar, buscamos regular. El representante López, ¿se abre entonces la puerta a mirar otra vez el tema de política antidrogas o se abre la puerta para el consumo de otras drogas? Mire, la verdad es que lastimosamente Edwin y Carlos, es que ya está demostrado como la legalización aumenta el consumo, por ejemplo en Uruguay, acabo de tener las cifras de allí, desde el 2012 que se legaliza hasta la fecha, en ese momento tenían un consumo habitual, digamos 10 de cada 100 habitantes y hoy un consumo habitual de marihuana de 19 de cada 100 habitantes. Esas rentas, gracias representante, esas rentas multimillonarias que incluso no deben estar calculadas exactamente, ¿cómo podrían ayudar a las regiones? ¿Cómo se podría sacar un provecho de esta realidad? Porque ya está permitido el uso medicinal, vamos al uso recreativo, ¿cómo sería el manejo de estos dineros? Ese manejo, el cuánto, el cómo, el dónde, será debate en el marco de un proyecto de ley, para que las rentas que se recauden de cannabis de uso adulto se destinen única y exclusivamente a entidades territoriales. Bueno, representante López, ya el tema de las rentas, si definitivamente el Congreso transita esa vía, se crea el marco legal, viene la regulación, ¿esos recursos le servirían a municipios y departamentos o definitivamente pesa más el argumento de que afectaría la salud de los jóvenes del país? Realmente es que sería un efecto negativo al total, porque es que hay temas, por ejemplo, como los daños en la salud, tema de salud mental, tema de daños familiares, ¿cuánto debería invertir el Estado de más para poder sopesar todo eso? Pero ¿quién va a recuperar las vidas que se pierden con el consumo de la marihuana y las drogas? Realmente esto no va a acabar, esto no va a acabar el mercado negro, no va a acabar la violencia, lo que sí es que va a destruir familias y jóvenes en nuestro país. Bueno, esto es la Cámara Debate, un tema polémico, cannabis de uso adulto, dos puntos de vista, el representante Luis Miguel López del Partido Conservador y el representante Carlos Ardila del Partido Liberal. Continuamos con más información aquí en Noticias Cámara de Representantes. La Comisión Séptima inició los debates a la reforma a la salud. A su vez, los partidos Liberal, Conservador y de la U presentaron sus propuestas para mejorar el texto del gobierno. El encuentro tuvo más de 20 participantes del sector salud quienes manifestaron sus dudas al proyecto, pero también ven que se puede construir consenso. Creemos que nos deben incluir en la reforma de forma clara y concisa, porque es un sistema de capilar de 15 mil droguerías que creemos que ha funcionado durante muchos años con oportunidades de mejora, sí, pero ha funcionado. Hubiéramos querido que desde un principio se hubiera considerado la participación de los pacientes y de la sociedad civil en esta construcción del proyecto de reforma. Tenemos la expectativa y la esperanza de que así sea con estas discusiones que van a iniciar a partir de ahora, porque creemos que es una conversación de país. En muchos de los proyectos de ley aparece la figura de EPS, en algunos tienen un nombre diferente, en otros tienen otras funciones, pero la idea es mantener el corazón de lo que hace una EPS, que es la gestión de riesgo en salud, la gestión logística. Actualmente tenemos un sistema mixto donde operan tanto privados como públicos y mixtos. Consideramos que eso hay que mantenerlo. El monopolio por parte del Estado no funciona. Hemos visto casos muy puntuales como el de Cuba, donde la salud es obsoleta. La discusión se está dando. Incluso los tres partidos tradicionales que están en la coalición de gobierno presentaron sus propuestas modificatorias. Se otorgará licencias de maternidad a todas las mujeres del país, sin importar su capacidad de pago, condicionado al cumplimiento de la totalidad de los controles prenatales en el marco de la atención primaria en salud. Hay que garantizar el aseguramiento en un esquema mixto. Además, se anunció que todos los proyectos presentados se acumularán para aportar y crear una sola reforma. Empezaremos ordinarias y vamos a acumular los proyectos. Vamos a sacar de todos y cada uno de ellos lo mejor para esta reforma. La Comisión Séptima continuará haciendo audiencias públicas como esta. Serían 10 en diferentes regiones del país, con lo que se construirá y se aportará a la ponencia del primer debate de la reforma a la salud. John Contreras, noticiero de la Cámara, La Voz de las Regiones. Y nos vamos para el Cesar porque nuestra periodista Laura Hinojosa estuvo hablando con el representante José Eliezer Salazar y diversas personas de Valledupar para saber si lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo ayudaría a la solución de las problemáticas de esta región. Buenas noches, Vanessa, Edwin y televidentes. Desde la emblemática Plaza Alfonso López de Valledupar les contamos algunos aspectos del Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, cómo impactarán en la región. Hice una proposición muy importante que tiene que ver con poder sacar a la mina PRODECO que está en las aguas de Ibirico del plan que tiene el presidente y su equipo de gobierno de no explotar más minerales a cielo abierto. Hablamos de los megaproyectos para mi departamento del Cesar. El caso de la represa a los Besotes. La represa a los Besotes hoy no aparecía en el plan. Ya va a aparecer en las líneas estratégicas, en los proyectos estratégicos, pero también hay que incluir Ruta del Sol 2. Le preguntamos a los habitantes del departamento del Cesar si creen que el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de vida, será un alivio a las problemáticas de este departamento. Es importante que en el plan de desarrollo que está planteando nuestro presidente se incluya la educación en nuestra región Caribe y esto se logra a través de universidades públicas. Es muy importante continuar con lo que está planteando el gobierno y es que nos está proporcionando un subsidio en los combustibles. También es muy interesante el tema de la educación como dice nuestro presidente electo Gustavo Petro y por supuesto también un tema muy importante es que se eliminen las brechas sociales. Con el propósito de escuchar a la ciudadanía el Frente Parlamentario contra el Hambre desarrolló una audiencia pública en Fusagasugá, Cundinamarca. La audiencia contó con la participación de varias entidades del Estado. Gélder Gutiérrez nos trae toda la información. Aquí en Fusagasugá, Cundinamarca delegados del gobierno nacional escucharon a la ciudadanía a través de cuatro mesas participativas. Los temas fueron la consecución, la adecuación, la disponibilidad y el consumo de los alimentos en la región del Sumapaz. El propósito de las audiencias es lograr articular las organizaciones sociales y campesinas con las instituciones del Estado. El Frente Parlamentario se convierte como en un eje articulador de la sociedad civil, organizada e inorganizada, de las ONGs, del sector de la cooperación internacional, del sector multilateral y también de las instituciones del Estado, Gobierno Nacional y Congreso de la República. Mientras la declaración del campesino como sujeto colectivo de derechos avanza en el Congreso de la República, la directora para el Departamento de la Prosperidad Social anunció desde Fusagasugá beneficios económicos para las comunidades más vulnerables en el país. Aquí estamos magnificando los esfuerzos para proporcionar a los hogares que están en mayor situación de pobreza, en pobreza extrema, un ingreso de 500 mil pesos y a quienes no, en 466 municipios del territorio nacional, según los mapas de hambre, incluyendo allí los municipios PDET y para el resto del territorio nacional, estamos mejorando sustancialmente esta transferencia. Y es que el mapa de riesgos por desnutrición revela cifras alarmantes. Líderes sociales expresan su preocupación. En Fusagasugá y en el país, el 54% de hogares en Colombia sufren de inseguridad alimentaria. Esto es completamente preocupante y realmente hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que articuladamente refuercen las acciones en el territorio. La carestía de los agroinsumos y las vías rurales en mal estado son el común denominador en varias regiones del país. En Cundinamarca, esta problemática persiste. Los insumos, un costo muy alto y al tener esos insumos muy costosos, entonces es imposible que el campesino pueda sembrar y de ahí mismo sacar sus productos por la maquinaria que se tiene, por todas y cada una de las carreteras en mal estado que se encuentran, para ir a un centro de acopio, un centro de abastos para que sean bien vendidos dichos productos. Estas audiencias continuarán realizándose en diferentes ciudades del país, esto con el propósito de continuar fortaleciendo la actividad legislativa en el Congreso de la República. Vanessa, pensando en la conservación de los ecosistemas, se desarrolló el foro Economía Forestal, liderado por la representante Julia Miranda, quien escuchó las voces de las diferentes entidades ambientales, campesinas y académicas sobre cómo impulsar esta economía y combatir la deforestación en el país. Economía Forestal es una actividad que busca aprovechar de manera adecuada los recursos de los bosques, conservando el equilibrio de los terrenos. Por eso es importante que estas prácticas sean controladas para proteger el medio ambiente. Tenemos que generar crédito para el sector forestal, tenemos que crear una institucionalidad, que es una gran oportunidad para hacerlo aquí desde el Congreso, y crear los incentivos necesarios, porque el conocimiento existe, nuestro territorio tiene el potencial, de manera que vamos para adelante a impulsar la economía forestal de nuestro país. Expertos asistentes a este evento socializan las acciones que debe seguir el gobierno para regular la economía forestal. El país tiene que dar un giro, tiene que invertir en políticas fuertes, en una institucionalidad fuerte, para reconocer que el bosque, para mantenerlo en pie, el bosque que tiene tanta riqueza, tiene que ser usado y aprovechado de una manera sostenible. Nosotros, por ser dueños de ese bosque, automáticamente, a veces, nos vemos limitados a tener acceso a los beneficios de él por el sinnúmero de restricciones que tiene desde las políticas del Estado. Como conclusiones de este encuentro están que las comunidades han recibido apoyo, pero todavía se deben derribar barreras. La economía forestal es una herramienta que frena la deforestación en los territorios y por eso es importante aplicar las políticas que tiene el Estado para este tema. Edwin, la crisis por la que atraviesa el transporte aéreo fue motivo de discusión esta semana en la Comisión Sexta. Con un llamado de urgencia, le solicitaron a las entidades involucradas que se adelanten las investigaciones y al mismo tiempo le den una solución temprana a los ciudadanos afectados por esta situación. La Comisión pidió respuestas a las denuncias de los usuarios afectados por la sobreventa de etiquetes, costos excesivos y el retraso en los vuelos. Nos preocupa a uno la manera como se dio la integración. Nosotros creemos que ahí los entes de control deben vigilar si se cumplió lo establecido en la Constitución y la ley. Porque una cosa es que se vaya dilatando los temas. Esto es una cosa de una crónica de una muerte anunciada. Ya se había dicho con antelación que había un problema por supuesto en viva. Este cese de operaciones que además podría llegar a tener un componente en cuanto a la libre competencia la integración de las aerolíneas Avianca y Viva. Para darle una respuesta a los pasajeros que es muy importante a los trabajadores de Viva y que el sector siga creciendo y que viene generando en nuestro país unos grandes procesos de desarrollo. El gobierno se comprometió a investigar las aerolíneas y anunciaron estrategias para resolver en el menor tiempo posible las afectaciones provocadas por la crisis actual. Este mes de marzo pues debe ya conocerse una decisión frente a ese proceso de integración y también pues conocer las medidas que se están dando para proteger a los usuarios. Hoy hemos movilizado cerca de 36 mil personas que pues han podido viajar. La aeronáutica civil está surtiendo todo el proceso necesario para que de manera correcta se haga la integración o el estudio de la integración de Viva y Avianca. Nosotros estamos acá para dialogar para solucionar el problema. Este es un problema del cual venimos avisando hace siete meses que se viene haciendo sobre una inversión que nosotros hicimos de manera transparente. El tema también fue debatido en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes donde se comprometieron además a revisar el régimen de las tarifas del transporte aéreo para la regulación de los precios. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Nuestra Cámara. Esta semana estrenamos un nuevo formato audiovisual, un programa pedagógico político que a través de la mirada de una joven busca enseñar cómo funciona el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que nace con el objetivo de motivarlo a usted que como yo no sabe nada de política pero que le gustaría aprender a través de esto. Encuéntrelo todos los lunes a las ocho de la noche en YouTube. Nuestro canal Cámara Colombia. Las comisiones segunda de Cámara y Senado buscan incluir en el Plan Nacional de Desarrollo medidas para fortalecer el turismo y los mercados populares. En fortalecimiento de las cámaras de comercio, en fortalecimiento de las exportaciones de nuestro país, en fortalecimiento del turismo como esa herramienta fundamental para recuperar la economía de nuestro país. Eso nos va a permitir brindarle a todas las personas que nos visiten seguridad, tranquilidad que se le están ofreciendo servicios con calidad y que no se van a seguir abusando de los precios a los turistas. Que los tenderos hagan parte de las asambleas en las cámaras de comercio se puedan cumplir. ¿Por qué? Porque hoy le están pidiendo a un tendero que son el 89% de los microempresarios de este país que deben estar cuatro años inscritos en Cámara de Comercio y tener un pregrado. En cuanto al sector defensa, pretenden aumentar el pie de fuerza en las zonas más alejadas del país y la profesionalización a los miembros de las fuerzas públicas. Tenemos que garantizar la seguridad, la soberanía y el orden de este país. Necesitamos que los hombres y mujeres que prestan el servicio sean personas competitivas, que tengan la capacidad de manejar cualquier situación que se pueda presentar. Por eso la formación, la parte de bienestar de estos hombres y mujeres deben ser esencial. A la sesión asistieron los ministros de Defensa el ministro de Comercio y Turismo, pero no se presentó el canciller Álvaro Leiva, lo que generó bastante inconformidad entre todos los representantes. Una lástima la falta de compromiso de la cancillería donde nuevamente y de manera reiterada inasisten al Congreso de la República y aquí tenemos que decir con claridad esto no son invitaciones al señor canciller. Temas como la educación, la cultura y el desarrollo económico de las regiones afro fueron algunos de los puntos tratados con respecto a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que se discutieron durante la sesión de la Comisión Legal Afro del Congreso. Requerimos que el director nacional de planeación y el ministro de Hacienda puedan estar en las concertaciones con las comunidades y con la Comisión Legal Afro para que aquellos acuerdos a los cuales se han llegado puedan estar incluidos dentro de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y que pueda ser también potencia mundial de la vida para las comunidades afrocolombianas Raizales y Palenquea. Representantes del Cauca, Nariño y Putumayo presentaron más de 70 proposiciones que pretenden incluir en el Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer el crecimiento económico del sur del país. Lograr esa potencia mundial para la vida implica mejorar e incluir varias propuestas que consideramos como bancada del sur no quedaron integradas. Vamos por proyectos estratégicos de conectividad, deudas históricas que ha tenido el Estado Nacional como por ejemplo la doble calzada Pasto Popoyán, Timbío del Estanquillo, la variante Mocoa, San Francisco y claro el puerto de Tumaco como una salida hacia el Pacífico. Bueno Vanessa, tenemos una nueva sección llamada Pregúntele a un representante a través de nuestras redes sociales. Los seguidores escogieron el tema de la inflación preocupados obviamente por las causas y por las soluciones para mitigar el impacto de este fenómeno económico. Tenemos por qué estar preocupados los colombianos una tasa de inflación para el mes de enero del 13,3 ya superando incluso el IPC que estuvo en 13,12 proyectado para este año. En ese sentido la gente lo siente en sus bolsillos la plata no alcanza se siente que el dinero colombiano cada día vale menos. En ese sentido seguimos sometidos a todas estas variables macroeconómicas como la volatilidad del precio del dólar el incremento en las tasas de interés tanto en Colombia como a nivel mundial para tratar de sostener esta inflación. La tributación no es el camino una generar más impuestos y más tributos no va a garantizar mayor recaudo por ejemplo dos las garantías para la formalización del empleo para la gente de la clase media. Normalmente lo que se hace para el control inflacionario es subir las tasas de interés sin embargo lo que se está viendo en el mundo es que aunque los bancos centrales en este caso el Banco de la República suban las tasas de interés esto lamentablemente no está controlando la inflación como quisiéramos. ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo metimos un artículo para que se desindexen los precios de la canasta básica sin embargo hay que tener en cuenta que el control inflacionario está en manos del Banco de la República y no del Congreso de la República entonces ¿qué podemos hacer? Desindexar algunos precios pero realmente la pelota no está en nuestra cancha. Edwin y desde esta noche nuestra audiencia puede votar en nuestras redes sociales arroba Cámara Colombia por alguna de las siguientes temáticas de interés lamentable atentado al director de la Unidad Nacional de Protección el paro minero en Antioquia y el proyecto de ley ferroviario nos vemos en nuestra próxima emisión Así es Vanessa a ustedes gracias como siempre por conectarse con nosotros aquí en Noticias Cámara de Representantes la voz de las regiones con toda la información legislativa nos vemos dentro de ocho días ¡Gracias!